Compañeros, compañeras, ¿qué tal? Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio, pero bueno, creo que no importa tanto que he estudiado, que no he estudiado, que he hecho, que no he hecho, sino porque estoy aquí. Y estoy aquí, punto número uno, porque soy un apasionado de crecer en todos los sentidos, de coger la mejor información, el mejor conocimiento, aprender todo lo posible y hacerme mejor en todos los ámbitos. Y en segundo lugar, porque soy un apasionado de contribuir con este conocimiento. Y es por eso por lo que empecé un canal de YouTube, hace ya un montón de años, año 2012, 2013, y por lo que desde entonces no he parado de aportar y no he parado de aprender. Y bueno, pues este es el motivo por el que estoy hoy aquí. Y la verdad que tengo un reto muy importante, porque quiero contribuirte, quiero aportarte en aquellos aspectos que, por lo menos para mí, en mi punto de vista, han sido súper importantes para mejorar mi productividad personal, para mejorar mi eficacia a nivel personal. Primero, quiero decirte que me siento súper agradecido de que estés aquí conmigo. Valoro mucho tu tiempo, valoro muchísimo tu atención. Y soy consciente de que tanto tu tiempo como tu atención son oro. Y te puedo garantizar que en este ratito que voy a estar contigo, va a merecer la pena. Te voy a aportar algo que de verdad va a ser muy potente y va a ser muy, muy, muy bueno. Así que gracias. Y es un gracias sincero, lo primero, porque soy consciente de que estás aquí y podrías no estar. Soy consciente de que estás aquí y podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Y lo segundo, soy consciente de que, posiblemente, tengas muchas más cosas que aportarme tú a mí que yo a ti. Es por eso, por lo que quiero que esta clase no te la tomes como ningún tipo de elección. Para nada. Quiero, desde mi punto de vista y desde la máxima humildad, aportarte, pues, oye, qué herramientas, qué cosas hago yo en mi día a día y que me han servido muchísimo. A nivel de productividad, de eficacia, de eficiencia. Y la quiero compartir contigo, aún sabiendo que seguramente tú podrías compartir conmigo muchísimas más. Y aún sabiendo que seguramente tú puedas ser mucho más eficaz y mucho más efectivo que yo. Pero me siento a gusto, me siento feliz de poder compartir todo esto, porque ya son muchos años, pues, gestionando una empresa que ha crecido mucho en los últimos años, haciendo un montón de proyectos que han ido muy bien. Y, bueno, pues, todo este conocimiento y todo esto que hago en mi día a día, pues, lo quiero compartir contigo. Así que muchísimas gracias y espero que con este ratito te puedas llevar mucha información muy relevante, muy buena, sobre todo para que te pueda servirse el objetivo y ojalá sea así. Comentarte también que toda esta información la he complementado muchísimo en un link que tienes aquí abajo en la descripción. Justamente aquí abajo tienes una clase en la que quiero compartir contigo los mejores libros que he leído a lo largo de mi vida y que, oye, pues, alguno de ellos comparte mucho esta información y te va a complementar esta información. Y, además, quiero decirte que, bueno, tenemos un club, que es nuestro Club 0 a 5 Cifras, que es un club en el que aportamos a emprendedores, a entrenadores, nutricionistas, psicólogos, informáticos, ingenieros, músicos, da igual cuál sea tu profesión, a lanzarte en el mundo online, en el mundo digital, con tus proyectos, con tus productos, con tus servicios, y te echamos una mano desde cero y de forma integral para que lo consigas. Somos ya, de hecho, más de 2.000 personas en este club. Y, bueno, simplemente, pues, quiero comentarte que aquí abajo tienes toda la información. Oye, porque si eres emprendedor, quieres ser más productivo, quieres, pues, eres como yo, al fin y al cabo, que quieres ir a por más y conseguir todo lo posible y crecer todo lo posible, pues, bueno, si te apetece ver más información, que sepas que lo tienes aquí abajo. Está todo súper explicado y ojalá nos vemos dentro también. Pero, bueno, el objetivo de hoy va a ser básicamente aportarte todo lo posible sobre productividad y aportarte todo lo posible sobre herramientas que yo uso en mi día a día y que para mí han sido súper efectivas para ser mucho mejor. Primero, me gustaría compartir contigo que, para mí, los conceptos que de verdad he descubierto que me hacen más eficaz, los conceptos que de verdad he descubierto que a mí me hacen ir mucho más rápido en cualquier proyecto, son los siguientes. Para mí, hay como varias patas súper importantes que son las que más tengo en cuenta en mi día a día y que, además, vamos a desglosar porque estoy convencido de que, oye, pues, alguna de estas te puede servir también. Para mí, lo más importante en mi día a día es que dentro del concepto de eficacia, para mí es súper importante la gestión del tiempo. Es decir, cómo invierto mi tiempo, con quién invierto mi tiempo, qué es lo que hago en ese tiempo, estoy eligiendo bien el conjunto de tareas que tengo que hacer. Para mí, esta parte es súper importante. La segunda parte tiene que ver con la gestión de colaboraciones. Y colaboraciones me refiero, no colaboraciones con marcas, sino, por ejemplo, con empleados, para delegar mis tareas, colaboraciones con otras empresas, otras personas que nos podamos impulsar de forma conjunta. Es otro punto súper importante que vincula para mí mi eficacia. El siguiente punto tiene que ver con mi desarrollo transversal, con tu desarrollo personal, y tiene que ver, sobre todo, con potenciar tus puntos fuertes. Formarte, por ejemplo, en habilidades transversales, como puede ser la visión estratégica, la comunicación, el marketing, las ventas, creación de productos, de servicios, la gestión emocional, por ejemplo, tu propia productividad. Todo esto que tiene que ver con tus puntos fuertes y con tu desarrollo personal o transversal. Sin ninguna duda, es un punto súper importante de cara a ser más eficaz, de cara a ser más productivo, de cara a ser mucho mejor. Te pongo un ejemplo. Dentro de esta parte, de puntos fuertes o de trabajo transversal, está, por ejemplo, la comunicación. Claro, ser un mejor comunicador te hace más eficaz en todos los sentidos. Punto número uno, porque inviertes menos tiempo transmitiendo tus ideas. Punto número dos, porque tus ideas llegan mucho más. Además, ¿de qué te sirve tener una gran idea? Si no sabes transmitir, por ejemplo, para que la gente la compre o para que la gente decida si optar por ella o no. Pues bueno, potenciar toda esta parte para mí es importante y para mí, sin duda, es de los puntos más importantes, más eficaces de mi día a día. Intentar hacerme en todo lo posible o en la medida de lo posible mejor, en todos los ámbitos, sin cortarme. En cada cosa que me pueda servir para ser mejor, yo lo quiero coger. Y eso implica cualquier ámbito en el que a veces incluso tengo ciertas resistencias, pero que sí que son importantes. Bueno, pues para mí, el siguiente punto, sin duda, es este. El siguiente, para mí, tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, ¿cuánto tardas en tomar decisiones? ¿Eres una persona decidida para tomar decisiones? ¿Inviertes mucho tiempo en tomar cada decisión? ¿Cómo gestionas la toma de decisiones? Bueno, pues para mí, un punto súper importante es ser eficaz en la toma de decisiones. Recuerdo, por ejemplo, hace unos cuantos años, en los que tardaba muchísimo para decidirme, tenía un montón de indecisión, no sabía dónde iba, qué hacer, qué no. En el momento en el que ganas confianza, en el momento en el que ganas autoestima, en el momento en el que ganas bagaje en un sector, sin ninguna duda, tu capacidad de decisión aumenta muchísimo. Y cosas, por ejemplo, que tardabas antes en decidir varios días, de repente eres capaz de decidirlas prácticamente a golpe de pájaro, prácticamente en un instante. Pues eso al final te hace muy, muy, muy productivo. Y por supuesto, para mí, otra parte súper importante es la decisión de qué es en lo que me tengo que centrar, qué es lo importante. Es decir, ¿dónde tengo que poner mi foco? ¿Dónde tengo que poner mi atención? ¿En qué me tengo que centrar principalmente? Y evidentemente, esta parte de lo importante tiene mucho que ver también con la gestión del tiempo. ¿Vale? Para mí, cuando hablamos de gestión del tiempo, lo más importante al principio, una tarea que yo hice, por ejemplo, y que me sirvió muchísimo, es detectar, analizar, dónde estaba invirtiendo el tiempo. Es decir, hacer un análisis de, oye, ha pasado todo el día, pero muchas veces termino el día y no sé ni siquiera en qué lo he invertido. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando pasa todo un día completo y no sabes en qué has invertido tu tiempo, es que no has hecho tantas cosas importantes. Entonces, primero es analizar en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estaba invirtiendo mi tiempo, y darme cuenta de dónde estaba invirtiendo en cada sentido. En segundo lugar, una vez me he dado cuenta de dónde estoy invirtiendo mi tiempo de forma real, cuánto tiempo he invertido en esto, cuánto tiempo he invertido en esto, etc., gestionarlo de una mejor forma. Es decir, decidir cómo gestionar mejor este tiempo. Generando sistemas, viendo qué puedo delegar, viendo qué no puedo delegar, qué tengo que hacer yo obligatoriamente. Y eso lo quiero vincular con lo que es lo importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver muchísimo con lo que se llama la norma de Pareto, la ley de Pareto. Y es que el 20% de las tareas que tienes que hacer en tu día a día son capaces de generar el 80% de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si primero no analizas en qué estás invirtiendo tu tiempo, no puedes saber realmente qué puedes eliminar, qué puedes prescindir, qué puedes delegar, qué puedes no hacer para centrarte en este 20% que genera el 80% de los resultados. Para mí, un punto súper importante y que me ha hecho avanzar muchísimo es hacer únicamente lo que tengo que hacer y el resto no hacerlo o delegarlo. Es decir, centrarme específicamente en el 20% de las tareas que en mi caso, por ejemplo, aportan valor real a mi proyecto, a lo que quiero, para el crecimiento, en ese 20% únicamente. Y ya está. Y por supuesto, intentar generar sistemas para que si algo no llego o si, por ejemplo, algo ya lo he trabajado y sé perfectamente cómo hacerlo, sistematizarlo para no tener que hacerlo yo. Para mí, esa parte es súper importante. Por ejemplo, otra herramienta que yo uso para la gestión del tiempo es el nivel de reuniones. Cuando llevas mucho tiempo con un proyecto, con una empresa, con lo que sea, al final pues tiendes a acumular un montón de reuniones y a tener un montón de visitas, de reuniones todos los días. Pues yo, por ejemplo, algo que me gusta muchísimo hacer y que hago siempre es, primero, cada reunión tiene que tener un objetivo previsto y sobre todo, para mí, un tiempo previsto. Es súper importante el que, oye, tengas un tiempo de reunión, que puede ser media hora, puede ser 20 minutos, puede ser una hora y ya está. Y a partir de ahí tienes que irte. Ya sea porque tienes otra reunión, ya sea porque tienes una llamada, por lo que sea, pero cerrar los tiempos de reunión. Y sobre todo, algo que he aprendido y que a mí me ayuda muchísimo es cerrar los tiempos de participación. ¿Por qué? Porque al final hay personas que no hablan, hay personas que hablan muchísimo, hay personas que hablan poco. Pues cerrar los tiempos de participación para que todo el mundo pueda compartir, pero para que no se alargue esta reunión, para mí ha sido súper importante para ser mucho más productivo, para hacer las cosas, pues, mucho, mucho mejor. ¿Vale? Bueno, la gestión de colaboraciones es justamente lo que te he comentado y es básicamente, oye, con todo esto que tengo que hacer, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿A quién le voy a delegar? ¿Con quién puedo colaborar para impulsar lo que hago? ¿Qué voy a eliminar? ¿Qué no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién no? No, para mí es algo fundamental y algo elemental. Como digo, la parte de puntos fuertes que tiene que ver con tu desarrollo personal y con tu desarrollo transversal, para mí es un must, es una obligación en mi día a día. Porque te das cuenta de que al final lo que va a hacer que todo crezca es que tú crezcas, es que tú potencias estos puntos fuertes, es que tú generes esa confianza, es que tú confías realmente en lo que estás haciendo. Y para eso te falta un trabajo. Un trabajo en coger habilidades, por ejemplo, como la comunicación, las ventas, el marketing, la visión estratégica, la parte más social, generar networking y también, por supuesto, a nivel interno. Es decir, tu gestión emocional, tu gestión ante la presión, la incertidumbre, el estrés, todo eso al final tienes que aprender a llevarlo. Y como de verdad eres eficaz, es teniendo un buen desarrollo transversal. Como de verdad eres eficaz, no es cuando estás agitado, cuando estás con un montón de cosas que no sabes qué hacer, que vas como pollo sin cabeza. Cuando eres eficaz de verdad, es cuando estás tranquilo, es cuando estás en calma, es cuando estás en paz. Entonces, fíjate si es importante que es imposible para mí ser eficaz o es imposible para mí ser productivo si no estás en calma, si no estás tranquilo. Entonces, para mí, como digo, es de los puntos más importantes y donde más invierto tiempo en trabajar. Ya sea con lecturas, ya sea con formaciones, ya sea con introspección, ya sea dándote cuenta porque a veces con consciencia es suficiente, pero es súper, súper importante. Hay una metáfora que me gusta mucho y es la metáfora del avión y es que, para mí, el emprendimiento o la productividad se asemeja muchísimo a un avión. ¿Por qué? Porque tú al principio, cuando te subes en un avión, digamos que es todo súper estresante, es todo muy ajetreado, ¿no? Te subes en el avión, el avión empieza a moverse, empieza a girar, va a empezar a despegar, empieza a girar sobre la pista, empieza a acelerar, de repente hay mucha vibración, mucho sonido, mucho ruido, las azafatas están nerviosas, el piloto está nervioso, todo el mundo está nervioso y entonces te dicen, David, ponte el cinturón, cierra el portátil, incorporamos el asiento. Hay mucho estrés, ¿no? Cuando va a arrancar ese vuelo del avión. De repente, en la pista, el avión sigue acelerando, sigue acelerando, sigue acelerando, hay mucho ruido, mucha tensión y de repente, ¡vum! Despega. Cuando despega, ¡ah! Notas ese vacío en el estómago, notas que acabas de despegar y de repente, se estabiliza. Y es curioso, ¿no? Porque cuando se estabiliza el avión, es cuando va más rápido que nunca, es cuando va a 500 km por hora, es cuando va a 600 km por hora, pero sin embargo, todo está más relajado que nunca, todo está más tranquilo que nunca. Y está tan relajado, que puedes quitarte el cinturón, puedes echarte el asiento para atrás, puedes coger tu portátil, te puedes levantar por el avión y no pasa nada. Es curioso, ¿no? Cómo los puntos en los que más velocidad cogemos, son los puntos en los que más tranquilidad tenemos. Pues esta metáfora representa para mí muchísimo esta parte de potenciar los puntos fuertes, esta parte de potenciar tu desarrollo personal. Porque solamente cuando está realmente tranquilo y te puedes quitar el cinturón de seguridad, es cuando puedes ir rápido de verdad. Mientras tanto, estás como pollo sin cabeza dando vueltas en sitios, con un montón de estrés, con un montón de ansiedad sin conseguir nada. Y esto que te estoy contando, ojalá lo hubiera descubierto mucho antes, porque yo vivía engañado. Yo vivía engañado porque a mí siempre me dijeron que para ser productivo tenías que ser súper trabajador, pico y pala, esfuerzo, sacrificio, sudor y lágrimas, y esa era la forma. Y te das cuenta de que esa es la forma porque hay muy poca gente que esté volando, casi todos están despegando, casi todos están con el estrés inicial y ese movimiento, pero que realmente no te lleva a ningún sitio. Entonces como hay muy poca gente que realmente va a la máxima velocidad y se encuentra tranquilo, son muy poca gente los que han podido transmitir este mensaje. Pero mi experiencia, después de todos estos años, es que sin ninguna duda, como vas rápido de verdad, es cuando estás tranquilo, es cuando alcanzas esa calma. Y para mí por eso es de los puntos más importantes. Igual con la parte de decisión. ¿Por qué una persona, por ejemplo, toma decisiones más rápidas o toma decisiones más lentas? Pues un punto súper importante va a ser tu confianza, tu autoconfianza y tu autoestima. ¿Por qué? Pues porque cuando no confías en lo que tienes que hacer, das mil vueltas, dudas muchísimo, no sabes qué tienes que hacer, dudas muchísimo. Pero cuando ya tienes una experiencia, porque ya has trabajado lo suficiente en ese sector y porque ya tienes bagaje suficiente, eres mucho más rápido tomando decisiones. A mí, algo que me gusta mucho comparar es que tu autoconfianza o tu autoestima es como meter la marcha nueve del coche, ¿no? Cuando tienes una autoconfianza muy alta o cuando tienes una autoestima muy alta, eres muy rápido decidiéndote, eres muy rápido tomando decisiones porque confías. Confías en que puede salir bien, puede salir mal, pero aunque salga mal, tienes la confianza de que lo vas a poder corregir, de que vas a poder pivotar y eso es impagable, eso es impagable. Sin ninguna duda, uno de los puntos que más rápido te hace ir en tu proyecto, en tu producto, en tu servicio, en tu empresa, en cualquier cosa, es tu autoestima, es tu confianza. De hecho, mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé con todo esto en el año 2012-2013, claro, yo no tenía ni idea de qué es lo que tenía que hacer, yo dudaba muchísimo de todo. Claro, yo llegaba a las 7 de la mañana para grabar un vídeo a un localcito que había alquilado para poder hacer mis vídeos y a las 12 de la noche subía ese vídeo. ¿Por qué? Dudas, repetir los vídeos mil veces, cambiar la descripción del vídeo, la miniatura, dudar, 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 todo eso era tiempo que perdía en mi día a día. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos subiendo un vídeo o más al día a YouTube. Estamos subiendo entre 5 y 7 vídeos al día a Instagram. Y no dudo en absoluto al momento de publicarlo. ¿Por qué? Porque confío. Tengo la confianza suficiente en que cuando grabé ese vídeo, lo hice con lo mejor que tenía, con la mejor intención que tenía, con el objetivo de aportar lo máximo en ese vídeo. Y por tanto, ya confío en que va a estar bien. Y lo subo, no lo miro, ya está. No tengo que revisarlo, confío plenamente. Y si me equivoco, no pasa nada, ya me lo dirá alguien, lo borraré de igual, no importa. Para mí, la forma de ir rápido de verdad y de ser eficiente de verdad, de ser eficaz de verdad, es confiar muchísimo en lo que haces, confiar mucho en ti y tener una gran autoestima. Y eso hay que trabajarlo, evidentemente. Claro, esta toma de decisiones también tiene mucho que ver con el bagaje que tienes en tu sector. Por ejemplo, imagínate, eres un entrenador, eres un nutricionista, eres un psicólogo, has trabajado ya con cientos de clientes, sabes muy bien por qué ese cliente no está consiguiendo resultados. Sabes muy bien, a golpe de vista, qué es lo que tendría que hacer para que pueda mejorar. Intuyes, no hace falta que te diga ni siquiera qué está haciendo, intuyes qué es lo que está pasando. Uf, no está progresando, seguramente no está metiendo suficiente intensidad y si está pasando con el entrenamiento, lo puedes ver de golpe, ¿no? Pues justamente, esta confianza que te da el llevar mucho tiempo en un sector, esta autoestima, este bagaje, al final te hace acortar las decisiones. Y por supuesto, lo más importante es elegir qué tienes que hacer, elegir qué no tienes que hacer. Yo, por ejemplo, algo que he descubierto en los últimos años y que justamente el otro día lo compartía en nuestro club de 0 a 5 para emprendedores, nuestro club de 0 a 5 cifras, que por cierto, tienes toda la información aquí abajo por si te apetece echar un ojo a lo que estamos haciendo, y justamente compartía con ellos que yo, por ejemplo, hace un año, hace unos años, hace un año no, hace unos años, pues yo, por ejemplo, era una persona que cuando alguien me proponía una colaboración, una empresa, un algo, pues era como que tenía mucho FOMO, ¿no? Un mucho miedo a perderte algo, el Fear of Missing Out. Es como, hostia, es que si digo que no y después es una gran oportunidad y... pues eso es el FOMO, ¿no? Y si te están proponiendo una gran oportunidad y no la estás cogiendo y después te la pierdes... y al final, con el tiempo, te das cuenta de que lo más importante para que cualquier cosa funcione no es la idea, eres tú. Ideas buenas y muchísimas, pero personas realmente que sean capaces de llevarlas a cabo y muy pocas. Entonces, claro, que cuando una empresa, por ejemplo, te propone o me propone colaborar con ellos puede funcionar, pero no es por la idea, no es por la empresa, no es por el proyecto, es porque eres tú que ya has hecho un trabajo gigantesco, que ya eres una persona súper eficaz y por lo tanto, te va a aportar un gran valor a este proyecto. Esto te lo cuento porque para mí uno de los puntos más importantes y que me ha hecho darme cuenta de lo que de verdad es importante es entender, o mejor dicho, sentir que no importan las ideas, que no importan los proyectos, que no importa nada de eso porque lo que importa eres tú. Lo que importa es quién eres, lo que importa es qué energía transmites, lo que importa es qué confianza generas, lo que importa es qué capacidad productiva, qué capacidad de eficacia, de eficiencia tienes para sacar esa idea adelante y para hacer que ruede. Y eso no es una cuestión de la idea, eso no es una cuestión de esa empresa, eso es una cuestión de trabajo personal, es una cuestión de que hayas trabajado en esta eficacia, en esta operatividad. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto cuando realmente eres muy eficaz en tu día a día y cuando has trabajado tanto en ser tan operativo en el que tienes la sensación, la confianza y la autoestima de que da igual en qué proyecto te metas, da igual qué idea te propongas, lo puedes hacer funcionar porque no depende de la idea, depende de ti y para mí, cuando alcanzas este punto de confianza es cuando de verdad empiezas a ir rápido de verdad. ¿Por qué? Porque da igual lo que ocurre ahí fuera, da igual que por un momento te vaya mal, da igual que haya una crisis porque tienes las herramientas suficientes para que ocurra lo que ocurra, lo puedas sacar adelante y para mí, por ejemplo, esto ha sido de los descubrimientos más importantes que he tenido en los últimos años porque yo, por ejemplo, pues al principio cuando empecé con mi emprendimiento año 2012, 2013, 2014, pues tenía ideas en la cabeza, ¿no? Tienes que ser tu propio jefe, ¿no? La libertad financiera y estas cosas. Y al final te das cuenta de que lo importante, por lo menos para mí, no es la libertad financiera. Para mí lo importante es la confianza financiera. Es decir, ¿qué es libertad financiera? El tener un dinero ahorrado para que te puedas retirar y poder vivir con tu ritmo de vida, pero eso no es lo importante. Lo importante es tener la confianza financiera. Es decir, para mí la libertad financiera es como tener castillos de arena, ¿no? Tienes un montón de castillos de arena, genial, tienes un montón de dinero en el banco, perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Que tarde o temprano ese castillo que está en la arena se va a dejar arrastrar por el mar. El mar va a crecer, va a decrecer y es muy fácil, están ahí expuestos para que estos castillos se desmonten. Eso es para mí la libertad financiera. Un castillo que está ahí pero puede no estar porque no puedes controlar lo que ocurre en tu entorno y el mar tarde o temprano se lo va a llevar. Pero para mí la confianza financiera implica en este caso no el tener el castillo en la arena sino el tener el molde que hace castillos y poder coger ese molde cuando tú quieras y hacer tantos castillos como te dé la gana y tener la tranquilidad de que ocurra lo que ocurre vas a estar bien porque has trabajado tanto en toda esta parte en tu gestión del tiempo, en tu gestión de colaboraciones, de empleados, con otras personas, tu parte más social, esta parte transversal, desarrollo personal tanto a nivel externo como a nivel interno como en ese conjunto de características, tu capacidad de decisión, confianza, autoestima, el saber detectar que es lo importante, has trabajado tanto en toda esa parte que puedes crear los proyectos que quieras y van a funcionar y eso para mí es de las cosas que más estrés me han quitado, que más ansiedad me han quitado, que más confianza me han generado y sobre todo que mejor me han hecho estar porque ya no tienes la sensación de que dependes de cualquier cosa sino que tienes la capacidad de crearlo y eso indudablemente te hace muchísimo más eficaz porque tienes mucha más confianza. ¿Tiene sentido para ti sí o no? Para mí esta parte ha sido súper importante entenderla y bueno, quería compartirla contigo que a veces perseguimos conceptos como libertad financiera y hay cosas que son mucho más importantes como es que tú trabajes en hacer lo que quieras y que pueda funcionar. Esto por ejemplo son conceptos que constantemente le explicamos a la gente del Club 05, a las personas que están dentro de ellos que por cierto somos ya más de 2.000 personas es espectacular y además que están en todos los sectores entrenamiento nutrición psicólogos contamos con músicos famosos contamos con ingenieros con informáticos hay de todo porque al final lo que importa realmente no es la profesión en la que te estés dedicando lo que importa realmente es que tengas la información para poder aplicarlo en tu sector y es lo que compartimos en el Club. De todas formas toda la información del Club la tienes aquí abajo por si te apetece revisar lo que hacemos te lo voy a contar con todo detalle y pues si te apetece unirte pues será para nosotros todo un placer. el Club es la hostia es lo mejor que hemos hecho en muchísimo tiempo porque básicamente te contamos todo lo que necesitas en un plan de acción para que emprendas tu proyecto tu producto tu servicio para que te lances al mundo digital todo lo que necesitas todo todo, todo, todo lo explicamos de cómo crear ese proyecto qué plataformas cómo hacer tu oferta irresistible diferenciarte de la competencia crecer en redes sociales publicidad todo así que bueno si te apetece ahí lo tienes por lo pronto vamos a continuar con esta parte que estamos hablando hoy esta parte de productividad y quiero hablarte también de algo por ejemplo que a mí me pasó durante mucho tiempo y que oye a lo mejor te pasa a lo mejor no te pasa pero creo que es importante tocar y es el hábito de posponer las tareas tienes que hacer algo una tarea aparentemente importante y madre mía cuando la hago al final la dejas pasar bueno para mí desde mi punto de vista y desde mi experiencia el posponer constantemente una tarea se debe principalmente a dos perfiles a dos tipos de perfiles a nivel psicológico por lo menos es lo que yo principalmente he visto primero un perfil de persona muy perfeccionista con mucho miedo al fracaso es decir tienes tanto miedo a fracasar que al final estás perfeccionando todo lo posible buscando el mejor momento hasta que no lo encuentres no lo haces madre mía tal y cual y al final pospones pospones y pospones porque nunca estás en el mejor momento para hacerlo perfeccionismo más fracaso el perfeccionismo nos mata porque al final que es algo perfecto hay tantas veces por ejemplo que he lanzado un proyecto aparentemente perfecto y que no ha funcionado y tantas veces que simplemente he probado con cualquier cosa y ha funcionado muchísimo que digo ¿qué es que sea perfecto? ¿para quién tiene que ser perfecto? ¿para mí? ¿para mis expectativas? ¿para yo que soy el juez? ¿o para la persona que está ahí y que es quien va a valorar que es perfecto o no es perfecto? total cuando somos personas muy perfeccionistas con mucho miedo al fracaso posponemos posponemos y posponemos pero tengo que decirte que yo por ejemplo he estado mucho tiempo aquí es decir yo he estado mucho tiempo por ejemplo siendo muy perfeccionista y con mucho miedo a que las cosas no me funcionaran pero también he estado justamente en la otra parte de la moneda y es justamente personas por ejemplo como yo he sido también muy optimistas y muy despreocupadas ¿no? es lo contrario es decir al final digamos que estos dos perfiles tanto el perfeccionista con miedo al fracaso como el optimista despreocupado no es que seas una persona u otra sino que en diferentes puntos de tu vida puedes tener un perfil otro y ir combinándolos y por ejemplo durante mucho tiempo he sido una persona muy perfeccionista con mucho miedo a fracasar o no hacerlo bien y también he estado en la parte contraria de ser tan optimista y tan despreocupado que nada ya lo haré ¿no? entonces ¿cómo se comporta por ejemplo una persona optimista y totalmente despreocupada? pues como me ha pasado mucho tiempo también ¿tengo que hacer algo? ya lo haré ¿no? este hábito de posponer porque al final es justamente eso es un hábito para mí uno de los puntos más importantes es preguntarte ¿por qué? ¿por qué estás posponiendo esta tarea? e indagar un poquito aunque duela a veces en cuál es el motivo por el cual puedes estar posponiendo esta tarea hay veces por ejemplo hay veces por ejemplo que estás posponiendo constantemente una tarea y la estás posponiendo simplemente porque no te gusta no eres coherente con ella no sientes que la tengas que hacer porque tienes miedo a hacerlo mal porque tienes miedo a que te juzguen ¿por qué? porque por mil cosas y no haces la tarea a mí algo por ejemplo que me ayudó muchísimo es preguntarme ¿por qué? la estoy posponiendo constantemente ¿qué estoy evitando? ¿a qué le tengo miedo? ¿qué está ocurriendo con esta parte? y la siguiente pregunta que me suelo hacer es vale la estoy posponiendo por esto por esto por lo otro que puede ser algo que no te dé miedo que puede ser porque eres un perezoso porque te da pereza pero normalmente no es por eso normalmente no es por eso es ¿por qué? no me motiva no siento que la tenga que hacer ¿por qué? y algo que me ayuda mucho por ejemplo a plantearme para quitarme presión es vale David supongamos que esto sale mal sale muy mal yo me pregunto ¿qué repercusión tendrá esto en un día? ¿qué repercusión tendrá esto en una semana? ¿qué repercusión tendrá esto en dos meses? ¿qué repercusión tendrá esto en un año? y lo cierto es que independientemente de la tarea que tenga que hacer y por mucho miedo que me dé hacerla lo cierto es que normalmente no va a importar más de un día dos días o una semana entonces ¿por qué para algo que tiene únicamente una repercusión de un día o dos días? dudamos tanto en hacerlo dudamos tanto en hacerlo a mí plantearme esta parte pues me es súper importante porque al final te das cuenta de que muy pocas cosas de tu día a día tienen realmente una relevancia tan importante como para perjudicarte más allá de un par de días o más allá de una semana por tanto podemos hacer mucho más de lo que nos pensamos y con mucha menos repercusión de la que nos pensamos y simplemente esta parte a mí me ayuda mucho hay una frase que me gusta mucho que dice que no dejes que el éxito se te suba a la cabeza ni el fracaso al corazón no dejes que el éxito te haga despegar los pies del suelo pero oye que tampoco cometer errores es tan importante no pasa nada en muchas ocasiones de hecho hay un autor que me gusta mucho que es Nassim Nicolás Taleb y él dice que cada error realmente es un regalo porque cada error te evita un error más grande y es verdad él por ejemplo pone la metáfora del Titanic y él dice que el Titanic se hundió evidentemente murió mucha gente evidentemente pero que fue un regalo porque si no hubiera ocurrido esto se hubieran seguido construyendo Titanic más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y hubiera llegado un punto en el que el Titanic hubiera tenido la dimensión de toda España y se hubiera hundido ¿por qué? porque no era un error previsible entonces Nassim Taleb dice que cada error te evita uno más grande y además te pone otro ejemplo que me gusta mucho y es que dice que pequeños incendios en los bosques evitan que haya un incendio totalmente inapagable y de magnitud gigante pequeños incendios controlados en los bosques eliminan cierto material inflamable que si se acumulara de forma infinita generaría algo totalmente irreparable y totalmente vamos incontrolable ¿no? pues bueno al final entender que cada error es un regalo y que cada error pues te va a hacer mejorar coger información y corregirlo a mí por ejemplo me da mucha tranquilidad y me hace evitar mucho el hábito de posponer para mí para evitar posponer las tareas lo que más me ha ayudado es tomar conciencia sinceramente es primero tomar conciencia de por qué lo estoy haciendo porque soy totalmente perfeccionista y tengo miedo a fracasar porque soy muy optimista y estoy totalmente despreocupado y me da igual porque tengo algún tipo de miedo me estoy comparando qué está ocurriendo y qué repercusión va a tener para mí estas preguntas han sido vamos súper 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 importantes para mí evidentemente cuando hablamos del hábito de posponer por ejemplo hay factores que tienen que ver desde el punto de vista de la psicología es decir es un tema que realmente pues podría dar para profundizar bastante y hay conceptos que evidentemente pues son muy interesantes por ejemplo algo que va que va a afectar mucho a que pospongas algo o no es lo que se llama la valencia en psicología digamos que una valencia es básicamente cómo de atractiva es para ti esa tarea cómo la sientes de útil de atractiva de agradable te gusta no te gusta representa una gran motivación intrínseca una gran motivación extrínseca por ejemplo una motivación intrínseca sería que te apasiona que te encanta que sientes que fluyes y extrínseca sería por ejemplo ganar mucho dinero ¿vale? pues bueno la valencia este grado de gratitud por hacer esta tarea va a afectar mucho a posponerla o no posponerla es decir por ejemplo si tienes una tarea que no te motiva nada a hacerla que no te gusta nada y que no la sientes útil vas a tender a postergarla más allá más aún cuando la recompensa no es muy grande ¿vale? y al contrario si tienes una tarea que te motiva que te apasiona que lo que sea vas a tender a hacerla mucho más para mí por ejemplo una forma de elevar esta valencia y de que tareas que son un coñazo pues me motive mucho más a hacerlas y no posponerlas es contarme otra película es oye ¿cuál es el propósito real? de esto que quiero hacer ¿de qué forma esta tarea que aparentemente es tan aburrida o que no quiero hacer la puedo reorganizar la puedo reorganizar para que sea algo productivo para que sea algo agradable y para que sea algo que me beneficie en realidad te pongo un ejemplo puede que me dé muchísima pereza por ejemplo dar una charla en una universidad por ejemplo ¿vale? y estoy muy 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 desmotivado no me gusta y no paro de posponer la fecha para dar esta universidad para dar esta charla en la universidad porque no me gusta ¿vale? pues una forma por ejemplo de elevar esta valencia sería pues por ejemplo asociarlo a algo que sea positivo por ejemplo te puedes plantear el reto de hacer un ebook por ejemplo del contenido que va a estar en esa ponencia e incluso puedes pedirles testimonios a los que están en la sala si les ha gustado ya tienes un para qué mayor ya tienes un propósito mayor porque ya no es voy a perder el tiempo sino joder estoy motivado porque ese contenido voy a currármelo voy a hacerlo bien voy a hacer que a la gente le guste porque además después lo puedo compartir con una persona en youtube y puedo pedirles que me den los derechos para publicar un ebook con ello un libro o lo que sea ya tienes herramientas te cuentas otra película ¿vale? para que esa tarea que te daba tanta pereza hacer la puedas hacer pues yo por ejemplo esto lo hago constantemente intento que tareas por ejemplo que para mí no son productivas o que siento que no me gustan si no las puedo delegar si no puedo hacer que las haga otro ¿qué película me cuento para sacarle productividad a esto que estoy haciendo? y puede ser por ejemplo pues el que la gente te conozca más puede ser por ejemplo el lo que sea pero intentar subir esta valencia para que sea pues mucho más apetecible hacer esa parte evidentemente aparte de la valencia algo súper importante y que va a tener con posponer esta tarea va a ser las expectativas es decir ¿qué confianza tienes en ti mismo para que esta tarea tenga éxito? ¿cuáles son tus expectativas respecto a esta tarea? ¿por qué? porque las expectativas mueven el mundo las expectativas generan necesidades las necesidades generan conductas y estas conductas te van a acercar a los resultados entonces ¿qué es lo que pasa? que cuanto mayor sea la expectativa de que vas a tener una gran recompensa un gran premio de que va a ir bien etcétera menos tendencia vas a tener a posponerla es decir una gran valencia más una gran expectativa va a implicar evidentemente pues que vas a posponer mucho menos esa tarea una valencia pequeña pero con una grandísima expectativa pues quizá aunque no te motive mucho hacer esa tarea si estás movido por un gran resultado o tienes la confianza de que va a ir bien pues puede que pospongas menos esa tarea otro factor por ejemplo que desde la psicología afecta a posponer una tarea es la demora en la recompensa es decir ¿cuándo vamos a tener los beneficios de hacer esta tarea? ¿en el corto plazo o en el largo plazo? normalmente cuanto más cortoplacistas somos cuanto más obtenemos este beneficio en el corto plazo al final ¿qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre básicamente es que tenemos más tendencia a hacerla nos cuesta más mirar a largo plazo de hecho por ejemplo hay estudios súper interesantes los estudios de más malo en los que cogen a un niño lo meten en una habitación le ponen una gominola encima de la mesa y le dicen al niño que si se la come ya está se la ha comido pero si no se la come le dan dos gominolas más es decir tendría tres ¿qué encontramos? que hay muchos niños que no pueden evitar que se la comen y hay otros que usan cualquier tipo de herramienta cognitiva y emocional para no comersela por ejemplo algunos miran a otro lado que es lo que se llama oblicuidad cognitiva otros piensan en alto otros cantan otros dan la vuelta otros la huelen solamente para cada uno usa herramientas distintas pero bueno lo importante es que se ha visto que estos niños que son capaces de aplazar la recompensa son niños que en un futuro se ha estudiado que tienen más éxito tienen más éxito a nivel estudiantil a nivel laboral a nivel profesional en todos los ámbitos ¿por qué? porque es súper importante ser conscientes ser consecuentes con el aplazamiento de la recompensa tenemos que intentar mirar a largo plazo y no dejarnos digamos engatusar por la gratificación inmediata ¿qué ocurre? que claro cuando hay una gran expectativa y hay una demora pues muy pequeña lo que implica al final es que vamos a evitar pues poner esta parte vamos a hacer cuanto cuanto antes y evidentemente pues hay otros factores como por ejemplo el propósito final que tengas el propósito tú para qué por qué lo haces no es lo mismo por ejemplo tener un propósito tener un para qué de ganar mucho dinero por ejemplo que está muy bien está genial pero pues a lo mejor no es muy fuerte a por ejemplo el querer jubilar a tu familia y que estén tranquilos y que estén felices y que puedan vivir la vida es un para qué es un motivo mucho más grande ¿vale? pues el motivo o el propósito que tengas también va a dar mucha fuerza a la consecución de tareas o a la consecución de objetivos que tengas en tu día a día si tienes por ejemplo un propósito únicamente para ti pues seguramente tengas mucha menos motivación que si es para tu familia y seguramente mucha menos que si por ejemplo si vas a hacer algo para cambiar el mundo por ponerte un ejemplo ¿vale? tener un propósito firme tener un para qué firme y reconectar realmente con esa parte de por qué lo estás haciendo va a hacer al final que pues todo esto pues sea mucho más fácil por ejemplo yo cuando empecé con todo esto con YouTube aportar contenido con todo esto pues en un principio no tenía ningún propósito simplemente sentía que lo tenía que hacer más adelante tenía un propósito profesional quería pues escalar a nivel profesional que me fuera un poquito mejor etcétera hoy por hoy por ejemplo mi propósito es crecer todo lo posible y contribuir al mundo todo lo posible y lo tengo clarísimo entonces ¿qué es lo que pasa? pues que es un propósito muy fuerte y como tengo tan claro que cada cosa que hago lo hago por crecer y lo hago por aportar pues es como muy fuerte tiene mucha fuerza no tengo tendencia a posponer prácticamente nada ¿vale? propósito súper importante tiempo disponible para hacer esta tarea imprescindible esto tiene que ver con la ley de Parkinson sabemos con la ley de Parkinson que el tiempo que tenemos disponible para hacer una tarea es el tiempo que invertimos en hacer una tarea te pongo un ejemplo cuando éramos pequeños y el profesor nos decía que teníamos un examen o un trabajo que hacer nos decía tienes tres semanas para hacer este trabajo ¿cuándo terminabas haciendo el trabajo? la última semana y seguramente el último día pero ¿qué es lo que pasa? que si el profesor te hubiera dicho que en lugar de tres semanas te da únicamente una semana el resultado hubiera sido el mismo es más seguramente lo hubieras hecho el último día un día de antes ¿y qué es lo que ocurre? que si el profesor te hubiera dicho que en lugar de una semana tienes un día o dos días el resultado hubiera sido lo mismo ¿por qué? porque la ley de Parkinson dice que empleamos el tiempo que tenemos disponible y lo tendemos a llenar en función de cuánto tiempo tenemos disponible por lo tanto algo por ejemplo que me ayuda mucho de cara a estas tareas y de cara por ejemplo a no posponer nada es básicamente fijarme tiempos es decir oye tengo que hacer todo esto genial pero ¿para cuándo lo tengo que hacer? ¿para cuándo lo voy a hacer? tengo que hacer esta tarea grabar este vídeo hacer esta charla hacer esta clase mandar unos emails ya pero ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo? y le pongo un tiempo 15 minutos 20 minutos 30 minutos y eso lo que hace es acortar ese espacio de tiempo yo funciono mucho con tiempos ¿vale? esto digamos es lo que yo hago para evitar posponer tareas ahora ¿qué herramientas uso yo por ejemplo para gestionar mejor el tiempo en mi día a día y ser mucho más productivo? para mí uno de los puntos más importantes uno de los puntos más importantes es que siempre que me levanto hago una lista en formato de mapa mental hago una lista en formato de mapa mental para que te hagas una idea pues un mapa mental es algo tal que así hago una lista en formato de mapa mental de cuáles son las cosas que tengo que hacer y entonces hago diferentes ramas en función de las cosas que tengo que plantear por ejemplo pues esto es trabajo esto es familia esto es lo que sea y señalo qué es lo más importante o qué es todo lo que tengo que hacer y después simplemente lo que hago es seleccionar cuál es el 20% de lo que tengo que hacer que me genera el 80% de los resultados y el resto lo quito el resto lo tacho esto no esto no esto no esto sí esto sí y esto sí cojo el 20% de lo que tengo que hacer en mi día a día que me genera el 80% de los resultados y lo hago y el resto no lo hago da mucha tranquilidad personal muchísima tranquilidad personal el tener a vista de pájaro todo lo que tienes que hacer y ponerte únicamente con lo que sabes que es importante y el resto lo eliminas lo delegas o lo dejas para otro día porque no pasa nada pero esa parte para mí me da mucha tranquilidad me da mucha capacidad y sobre todo me hace sentirme tremendamente productivo que al final ya no solamente serlo sino que es importante sentir que eres productivo otra cosa que yo hago por ejemplo aparte de estos mapas mentales donde clasifico a ver lo que tengo que hacer es cuando tengo algo muy grande que hacer por ejemplo un proyecto completo lo parto en diferentes escenarios lo parto en piezas mucho más chiquititas ¿cómo te comes un dinosaurio? a pedazos pues lo mismo cojo un proyecto muy grande y lo parto en tareas muy chiquititas ¿y qué es lo que hago? organizo estas tareas de forma súper chiquitita pero de forma súper aceptable súper llevadera de forma que no tenga resistencia para hacerlo que sean muy fácilmente digeribles ¿vale? y las reparto en el conjunto de días en los mapas mentales por ejemplo que he hecho antes y esto lo hago siempre lo hago siempre y al final del día me gusta preguntarme y es oye qué hice a lo largo del día y si no me acuerdo de qué es lo que he hecho si no me acuerdo de qué es lo que he hecho es que no hice tantas cosas importantes es que me dejé llevar por mi día a día me dejé llevar ¿vale? pero si por ejemplo tengo claro qué es lo que he hecho y por qué lo he hecho significa que voy por buen camino por lo menos para mí ¿vale? antes por ejemplo te he hablado del hábito de posponer hay que reconocer que a veces pues posponemos de forma voluntaria y a veces posponemos de forma irracional ¿no? hay como dos formas de posponer una es racional cuando yo por ejemplo digo oye pues estas tareas del mapa mental no las voy a hacer hoy sino que las voy a hacer mañana por ejemplo esto que estoy haciendo es desglosar todas las tareas y posponerlas de forma racional a lo largo del tiempo ¿vale? pero no es lo mismo hacer esto que es planificar no posponer sino que es planificar porque es racional que hacerlo de forma irracional porque básicamente pues sientes miedo y no lo haces te llamo a un amigo y al final quedas con él ¿vale? hay que diferenciar ¿por qué estamos posponiendo? ¿es algo meditado o es algo totalmente irracional? ¿vale? toda esta parte es súper importante de hecho por ejemplo todo esto que tiene que ver con la productividad que tiene que ver con organización de proyectos de empresas todo esto se toca muchísimo en nuestro club 05 además en la clase que tienes aquí abajo en la que profundizo en los libros que más me han ayudado tocamos esta parte tocamos la parte de gestión de organización así que descárgatela ahora mismo simplemente entras en el link que tienes aquí abajo y te descargas la clase porque te va a servir un montón y te aconsejo también que veas la información del club 05 porque puede servirte muchísimo porque puede ser para ti ¿vale? así que échale un ojo y ya está no pierdes no pierdes nada ok como digo para mí a nivel de gestión del tiempo tener muy claro qué es lo que tengo que hacer en segundo lugar tareas muy grandes partirlas de forma lógica y aceptable para no frustrarme si no lo hago sino simplemente que sea muy fácil de digerir ¿vale? y partirlo en los días en los que lo tenga que partir y sobre todo algo para mí súper importante es aceptar que muchas veces aunque tenga poco que hacer aparentemente no voy a llegar a todo y acepto que no pasa nada si no llego no voy a generar estrés por no llegar no me importa no pasa absolutamente nada en mi caso en concreto no pasa nada si hoy no lo hago no importa lo haré mañana será una prioridad pero una cosa es que no haya llegado porque no ha habido forma porque no pasa nada y otra cosa es que lo esté posponiendo de forma irracional por esa parte es por lo que te he contado antes la parte de posponer cuando no estás posponiendo cuando estás haciendo lo que tienes que hacer cuando sientes que eres eficaz con eso y no llegas a algo aceptas que no llegas a algo no pasa nada porque esto no es una gratificación inmediata esto no es a corto plazo esto es a largo plazo y si no lo haces hoy lo harás mañana y si no pasado mañana y si no ya lo irás haciendo según vas haciendo pero teniendo claro que no lo estás posponiendo teniendo claro que simplemente no has llegado porque no ha habido forma y ya está y que eso no te genere estrés a mi por ejemplo algo que me sirvió muchísimo fue trabajar la aceptación de que soy humano que no soy una máquina que no pasa nada que si no llego no importa que si no llego no importa y sobre todo para ser súper productivo súper productivo a mi algo que me ha ayudado muchísimo algo que me ha ayudado muchísimo es entender como se forman los hábitos digamos que los hábitos se forman de una forma bastante sencilla o sea se puede complicar mucho pero bueno lo voy a hacer fácil un hábito básicamente va a tener tres partes lo primero es una señal una señal que desencadena un conjunto de reacciones por ejemplo si tú ves ahora mismo por ejemplo esto aquí ¿vale? desencadena una señal que es las ganas de beber ¿ok? si tú tienes por ejemplo una bolsa de deporte en tu recibidor o en tu escritorio eso desencadena una señal esta señal va a desencadenar un conjunto de conductas que puede ser el beber ir al gimnasio lo que sea y el punto importante va a ser en que todo esto lo haces porque te va a reportar un beneficio y este beneficio que acabas de reportar es lo que va a hacer justamente que se perpetúe la conducta es decir lo que va a hacer es justamente que tengas tendencia a repetir la conducta ok es súper importante que cuando hablamos de productividad cuando hablamos de gestión del tiempo cuando hablamos de proyectos cuando hablamos de sacar cosas adelante para mí el punto más importante es agradecer es ser consciente del beneficio y ser agradecido con lo que estoy haciendo celebrar celebrar para mí de los puntos más importantes en mi día a día es celebrar es ser agradecido y que ese sea el beneficio principal sentirme agradecido y celebrar cuando las cosas salen bien celebrar cuando las cosas están saliendo porque si no celebras y no pones en valor lo que estás haciendo es muy complicado perpetuar el hábito es muy complicado te pongo un ejemplo yo por ejemplo era una persona que era como súper obsesionado súper focalizado y hacía un recordienes y entonces era como va da igual ya no me importa no da igual y lo dejaba ahí y hacía otra cosa y conseguía un súper éxito y me daba igual y hacía otra cosa no celebraba no agradecía lo que iba consiguiendo y que es lo que pasa que cuando no agradeces cuando no celebras lo que vas consiguiendo te metes en una espiral de estrés gigantesca porque lo único que haces es buscar conseguir más cosas pero no estás valorando lo que estás consiguiendo entonces la forma de verdad de ser productivo no solamente es hacer sino agradecer ser muy consciente del beneficio celebrar lo que estás haciendo para mí fue un punto de inflexión increíble increíble y otra herramienta por ejemplo que a mí me ayuda muchísimo de cara a ser muy productivo de cara a ser muy eficaz como comentaba en esta primera diapositiva es pensar que lo que estoy haciendo es un borrador te pongo un ejemplo cuando tú vas a escribir un libro ¿vale? al principio ese libro no paras de corregirlo no paras de modificarlo no paras de corregirlo no paras de hacerlo no paras de darle vueltas no paras y es que tienes la frustración constante la intención constante de que sea perfecto ¿vale? pero a mí una cosa que me hicieron cuando publiqué mi segundo libro con una editorial y es que me dijeron David tú no te preocupes tú escribe lo que tengas que escribir nos lo mandas y no te preocupes porque es un borrador ¿no? y entonces con estas palabras de es un borrador yo me puse a fluir me puse a escribir me puse a avanzar y me sentí increíblemente bien y prácticamente terminé el libro completo pues bien tal cual escribí ese libro en formato borrador fue prácticamente como se publicó después ¿por qué? porque pensar que lo que estás haciendo es un borrador lo que te da es tranquilidad lo que te quita es perfeccionismo te da la tranquilidad y la seguridad de bueno es un borrador no pasa nada después más adelante pues ya lo corregiré lo que tenga que corregir y casi siempre que hago las cosas en mi día a día en formato borrador termino no modificando nada entonces una forma por ejemplo de escribir emails redactar programas cursos es bueno no pasa nada en esta primera etapa es fluir es un borrador y ya después lo corrijo y casi nunca lo corrijo porque lo único que falla es tu confianza lo único que falla es que no confieses en lo que estás haciendo pero cuando fluyes y no tienes la presión de hacerlo perfecto las cosas salen y ya está entonces por ejemplo pues cuando yo hago un vídeo un programa un curso un lo que sea me gusta pensar que esa primera tanda es David no te preocupes esto es para disfrutar esto es para fluir es un borrador y después lo corriges y después lo perfeccionas pero ya está y normalmente eso nunca nunca ocurre normalmente eso nunca eso nunca llega eso nunca llega y para mí también algo muy importante para ser productivo es sobre todo la parte de gestión de expectativas es sobre todo la parte de gestión de expectativas porque muchas veces tenemos la expectativa de voy a hacer un super proyecto y voy a hacerlo en un mes y voy a hacer todo esto todo esto tal y cual claro que es lo que pasa que al final tú tienes una realidad y tienes una idealidad o al revés una idealidad y una realidad si tú desplazas mucho la idealidad lo que ocurre es que la realidad pues va a estar muy desajustada no van a encajar las piezas del puzle y todo este espacio al final es frustración por no conseguirlo entonces por ejemplo a mí algo que me ha ayudado mucho es oye tú puedes tener grandes expectativas oye tú puedes tener un objetivo todo eso pero tienes que trabajar también la parte de aceptar cuando no se cumplan porque tener grandes expectativas y no aprender a aceptar que no se cumplan es cavar tu tumba porque todo eso va a ser frustración va a ser frustración por no conseguirlo porque no eres bueno porque no sé qué porque no sé cuánto entonces o ajustas las expectativas algo mucho más realista para que no te frustres o oye pues ten las expectativas que quieras ponerte ponte el objetivo que quieras ponerte pero si no se cumpliera acepta que es así y ya está y que eso está bien para mí algo que me ha ayudado mucho en los últimos años ha sido el no me planteo objetivos como me planteaba antes es decir valoro mucho el punto en el que estoy agradezco mucho el punto en el que estoy quiero progresar quiero ser mejor quiero aportarle lo mejor al mundo pero no me fijo ya ese objetivo no simplemente dicotomía de control es lo que está en mi mano lo voy a hacer lo mejor posible y ciertos resultados ciertos objetivos no solamente dependen de mí dependen de muchas más cosas pero lo que depende de mí lo voy a hacer al 100% por lo tanto yo voy a dar mi 100% en cada momento y después el resultado que sea estará bien y en función de lo que se consiga seguiremos mejorando seguiremos aportando seguiremos agradeciendo el punto en el que estamos pero seguiremos mejorando todo lo posible y ya está y lo que depende de mí lo hago lo mejor posible y el resultado final no solamente depende de mí por lo tanto me genera tranquilidad el que ya está no importa como sea está bien esa parte de aceptar el punto en el que estás a mí por ejemplo me ha dado mucha tranquilidad porque no me genera tensión no me genera frustración me hace ir rápido de verdad me hace estar focalizado donde de verdad debo estar focalizado en ese 20% de cosas que sí que dependen de mí y al cual le pongo toda mi atención bueno compañeros y compañeras toda esta información que al final se me ha alargado un poquito la he complementado muchísimo en una clase que tenéis aquí abajo en la que te resumo los libros más importantes que a mí por ejemplo me han aportado me han cambiado la vida y que me han servido muchísimo muchísimo entonces te quiero proponer que vayas aquí abajo que te descargues la clase que la veas y si eres emprendedor emprendedora te gustaría montar tu proyecto en redes sociales quieres aprender a hacer ofertas irresistibles que la gente quiera lo que ofreces llegar a tu cliente definir muy bien a quien te diriges crecer en redes hacer campañas de publicidad si quieres aprender de todo esto te he dejado aquí abajo toda la información de nuestro club de 0 a 5 cifras es un club donde te formamos donde te enseñamos en un plan de acción como tienes que hacerlo todo paso a paso para construir un proyecto de éxito a nivel digital es un club donde te compartimos la mejor información que existe para que vayas rápido de verdad con tu proyecto pero además tocamos temas súper potentes desde productividad empresa gestión de equipos desarrollo personal está muy bien hecho para que de verdad pierdas esos miedos te lances y lo consigas porque te vamos a dar las herramientas para que lo puedas hacer así que no pierdes nada por ver el vídeo que tienes aquí abajo revísalo échale un ojo y ojalá pues el club sea para ti te guste te encante nos veamos dentro y te puedas seguir aportando todo esto porque hay mucho que aportarte en ese sentido así que compañeros y compañeras no me entretengo más tienes toda la información aquí abajo descárgate la clase que complementa esta clase la tienes aquí abajo y por supuesto si te apetece saber un poquito más nuestro club 05 revísalo estás más que invitado tienes el acceso directo aquí abajo también y ojalá que nos podamos ver dentro compañeros compañeras te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu atención si te ha gustado me encantaría leer un comentario aquí abajo y que me digas que te pareció esta clase nos vemos adiós que te pareció que te pareció que te pareció